...empecé... ¡Gracias! ...saqué a lo mejor te sentía sola ...para pasar de querer... ...porque te ofreceré un poco de amor ...y me atiré... ¡Chiquitín! ...por lo que yo prefido... ...y mi corazón te regalé... ...me dieron ganas de estar a tu lado... ...sin saber si soy yo la que he identificado... ...y lo que tuviste fue todo lo que... ...cada día estoy un poco más enamorado...